¡Hey coleguillas! ¿Qué tal estáis? Estoy aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez del Metal Slug 4. Es un juego para la Playstation 2. No, lo tienes que poner en 60. Que está muy chulo. Ah, tengo que poner en 60, vale. Start. Vale, le doy a Start. 60. Es un juego de armas donde hay un personaje que es como un easter egg. Está Trunks del Dragon Ball. El Dragon Ball Budokai ten casi 3. El Dragon Ball Xenover, Xenover II, etc. etc. Bajo un poco la voz, nos resaltamos, mira, aquí le damos, aquí no, vamos a jugar, vamos a empezar desde la misión 1, si vamos a empezar, hay solo 6 misiones, tampoco no es para tanto, mira, este es el trunks, no me cojo a este, dale start, aquí te coges, no, 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 dale continuar, no, dale a continuar, ahí estás tú, vale, se mueve con esto, se dispara con esto, a ver, que no nos acudamos mucho del juego, mira, cuidado, coge tú las armas, déjame este a mí, vale, para que me dé armas, este juego consiste en que tenemos que ir preparando distintas fases y tenemos que llegar hasta el final que hay un malvado que es un científico loco, aquí si veis, hay verdad, es verdad, déjame el arma aquí, vale, bien, escopeta, voy a por la munición, bien, vamos, tenemos que conseguir todas las cosas que podamos, como veis, el juego consiste en que si yo muero ahora, muero tres veces, arriba, en esta parte de la pantalla de aquí, me aparecerá, que puedo, que puedo cogerme el personaje otra vez que yo quiera, me quedan ya cero vidas, ya tengo cero oportunidades, que se cae adelante, yo de atrás, vale, papá, esto consiste en un trabajo en equipo, cuando venga alguien por atrás, déjamelo a mí, bien, cuidado, que me acuerdo de este, lo tienes para ir, yo granadas, puede que sea un juego de la play 2, pero está muy, muy, creo que muy chulo, la verdad, ah, que pena, dejamos esto, déjame el arma especial a mí, ah, pues no, el arma especial, aunque a mí me gusta la pistola, la pistolita normal, porque es la típica pistola, ¿no crees, papá? Estos tíos amarillos, hay a veces que nos dan armas o nos dan puntos, los puntos son importantes, la, no, no lo hemos cogido, cuidado, este, este campeón de aquí es nuestro compañero y no le podemos hacer daño, él no se está ayudando, granada, ¿la tienes? Sí. Los dos tenemos la misma, creo, no, 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 tú has cogido las dos, no te cuentes, no te cuentes, lo que muere este juego es que mira, cuando te quedas sin granadas, mirad mi personaje, cuidado la bomba, un momento, vale, mirad, yo no tengo granadas, pues le digo, es, bueno, en un momento ya os lo enseñaré, es como si estuviera diciéndole, vete, vete para aquí, Sandia, Sandia, se ha tocado la bomba, cuidado helicóptero, a ver si helicóptero se me da bastante bien, o antes a mí, hay que destruirlos rápidos, que si no se cargarán al compañero, no se ha cargado, ¿dónde estoy yo? Veis, aquí arriba me aparece porque he muerto, me voy a coger al Trunks, hemos salvado a nuestro compañero, mi padre es la chica, yo soy el que, el Trunks, el que va primero soy yo, chicos, este es el primer, semiboss de la primera misión, ya nos hemos cargado uno, ah, coge tu el arma, coge el arma, coge el arma, coge el arma, ya la coge yo, oye, ven, ha cargado, dale, dadme arma, cuidado, aquí, ven, 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 Espero que os esté gustando este vídeo. Ah, mucho. Bien. La parte final, que me acuerdo de esta. ¿Dame, alma? Bien. ¡Cúbreme, papá! Ah, que tenía el alma fuerte, ¿no? Este personaje es el bueno. El de rojo. Con el de rojo sí que se me da bien jugador. No sé por lo... Es como el mejor para mí. Estás muerto. Me estoy riendo. ¡Cajo, cojo, cojo, cojo! Ahora chicos, espero que os haya gustado Esta primera misión Me dice que entra el camión Misión 2 Papa, espérate, espérate, espérate Mátale, bro Cúbreme, que aquí dentro siempre hay un mirado Puntuación En el camión hay a veces que hay puntuación Espera, espera A ver, recarga Mierda, tira una bomba Mira, ¿veis estos armas? Estos vehículos Si salto en ellos, los puedo controlar ¡A que mola, chicos! Yo soy el vehículo este El que está disparando esto ¡Montate, papa! Los dos somos vehículos Yo soy el que tira estos misiles Y es el que está atrás mía Así no hay quien os pare Arriba veréis unas barritas naranjas Que son la vida de esta máquina de aquí Es mejor no gastarla mucho Porque estas máquinas son súper fuertes Y si hay las cogen dos, mucho mejor Y cuando se te van a romper explotan Y tienes que salir al fin de nuevo Queda muy épico ¿Y es el arma especial tú o yo? Vale Ah, estaba distraído con la de arriba Cógela Te cubro por atrás Vale, nada Ahí Cómo no La granada Mira Ya Cuidado por arriba, ¿eh? Sí Bien, ya está Cuidado, escudo Mira, chicos Esto es lo Ay Ahí le doy un chiquito Cuidado, el misil Bien Tengo una carta Espérate, papá Está igual Descargamos esto Mira, mira, papá Papá, espérate Ven aquí, mira Lo que le quería enseñar a los chavales Tiene otra la jornada Para que lo vean Mira Mira mi persona Que chavales Cuando me quedo sin la jornada Es cuando le doy al botón De la jornada Le digo Ven Ven para acá Ven para acá Vente para acá Y queda gracioso Coge tú el arma Que yo ya tengo otra Mira Me pongo delante Ya no ves Los aviones Yo el arma que quiero conseguir aquí Es la de los misiles guiados ¿Qué es esta? Porque así no me tengo que mover Y es la mejor ¿Veis? Mira No Tranquilo, papá Deja que use la de los misiles guiados ¿Vale, papá? Vale Mira Yo tengo el reto cuadrado Y cuando me mate Entonces ¿Veis? Ya está, ya es fácil Vamos a bajar Misiles, misiles, misiles Aquí sí ayúdame Porque aquí lo de los misiles No es que venga muy bien Bombas Me he metido aquí entre todos ¿Dónde está que las marinas? Niña Vente Morí Cúbreme por atrás, papá Cuidado Agáchate, agáchate Me acuerdo que en estas te venían Un vehículo Un vehículo contra vehículo También les puedo atropellar Atropellado Ay, no, 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 no La verdad que no me acordaba Que podemos saltar con estos vehículos Papá, mira Poing Poing Poco que rápido Nos los estamos cargando ¿No, papá? Sentido Chicos, estará atentos ahora Que aquí viene un boss Que mola muchísimo Cas Mirad Es como un Terminator Bueno, chicos Creo que dejaremos El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Esta primera parte Y nos vemos En el siguiente Chao, chao ¡Que, que methodology no se la ofress trace